Compañeros, nos encontramos con el Ministro de Educación, el señor Marlon Escoto, para hacerle preguntas puntuales. ¿Qué pasa con la segunda recuperación? Bueno, es una herramienta que siempre se utiliza al final del periodo escolar, revisando el nivel de aprobación que los escolares han tenido. Igual como lo hemos hecho en los últimos años, este año revisamos el porcentaje de aprovechamiento de la primera recuperación y se ha autorizado a los directores departamentales para que ellos puedan revisar y autorizar al interior de los centros educativos para que se dé un segundo momento de recuperación. Se habla tanto de que ustedes lo exigen, que no tiene que pagar nadie por clausuras ni por graduaciones y cada día son más denuncias que llegan a los medios de comunicación. ¿Qué van a hacer ustedes o ya tienen identificados quienes están cobrando? Nosotros agradecemos a los medios por mantenernos informados. Es importante que las familias, antes de pagar, hagan la denuncia no solo a los medios, sino que asistan a las dependencias de la Secretaría de Educación. Un director de un centro puede perder su espacio y su trabajo por no seguir las instrucciones de nivel central, pero necesitamos la colaboración de las familias. ¿Sabe por qué? Hay muchos que denuncian, pero quieren participar de la ceremonia. El que no paga, pues obviamente no puede participar de la ceremonia. Nosotros hacemos el camino fácil. La ceremonia de juramentación, que la puede hacer con el uniforme diario, es la única obligatoria. Pero ir al evento, se compran trajes, se hacen cenas, eso no es obligatorio. Pero hay familias que quieren participar sin pagar y eso tampoco es correcto. Entonces, el que no tiene recursos, asiste a la ceremonia de juramentación y luego recoge su título. Todo lo demás es opcional y ningún director ni coordinador de graduaciones tiene autoridad para condicionar la entrega de un título a cambio de actividades que no son requisitos. ¿Ya tienen ustedes identificados alguno de todas estas denuncias que han puesto? Bueno, hay una distancia entre la denuncia y la verdad. Siempre cuando llegamos al centro, obviamente los directores niegan estarlo haciendo. Y me imagino que algunos lo que hacen es hablar con los padres y corregirlo. Particularmente no quisiera sancionar a ningún director, pero si es necesario lo vamos a hacer. Gracias. Él es el ministro de Educación, el doctor Marlon Escoto, hablando con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Acompañamiento inmobiliario.